La atención no se ruega. Cuando no eres prioridad, no lo eres y punto. ¿Cuán doloroso puede llegar a ser estar con alguien que no corresponde al amor que le damos? ¡Qué trágico! Es una relación donde no se nos ama en igual forma y medida. Es ahí cuando más nos aferramos a quien no nos quiere. Con nuestro cariño intentamos doblegar la voluntad de este que parece no querernos. Empeñado en sus ocupaciones, parece que estamos en el último peldaño de sus prioridades. Sentimos que siempre habrán cosas más importantes y que siempre seremos desplazados por otras cosas que en muchas ocasiones carecen de sentido. Sin embargo, hay que comprender que no somos limosneros en medio de una calle concurrida. No somos vagabundos buscando que alguien nos arroje monedas de aprecio o entienda nuestras necesidades. Es necesario que comprendamos la unicidad que poseemos. Somos irrepetibles y únicos, carentes de cualquier copia barata. No podemos tolerar estos tratos. Aun cuando amemos de verdad, debemos ser conscientes de cuando realmente somos amados en misma medida. Reconocer que no somos la prioridad de alguien duele y mucho. Alejarse de quien no nos ama es lo más sensato. Sin embargo, ¿qué nos ocurre cuando nos cuesta soltar a alguien que no nos trata con respeto y no nos coloca en una de sus prioridades? ¿Qué pasa en nuestra mente y en nuestro cuerpo cuando, pese a las circunstancias, seguimos ahí? Regularmente nos encontramos atrapados en relaciones insanas, sencillamente por miedo. Les Brown decía, el miedo, el miedo al fracaso. ¿Qué pasa si las cosas no funcionan? Nos aferramos a algo conocido por miedo a que algo nuevo no nos dé resultado. Lo otro es, el miedo al éxito. ¿Qué pasa si funciona y no sé manejarlo? La realidad es que rogar por amor ajeno dice mucho de nosotros y de nuestro temple. Habituados al fracaso, a la soledad, esta soledad que nos aísla y nos pone en un estado de letargo, habituados al sufrimiento y al dolor, este que no nos hace crecer, terminamos por desconocer una relación sana. Nos volvemos expertos en manejar la tragedia, hasta reflejamos nuestros deseos frustrados en otras personas. El amor que papá no nos dio, lo reflejamos en una pareja. Cuando mamá se la pasaba más tiempo siendo promiscua, la vimos como alguien torpe que no puede manejar su vida. Y de adultos buscamos a una pareja exactamente igual, inestable y carente de sentido de responsabilidad. Cuando alguno de nuestros padres es irresponsable y crea un ambiente de negligencia, adivina quién será nuestra pareja. Exacto, pasamos gran parte del tiempo reflejando nuestras carencias en nuestras parejas. Estamos tan habituados al desamor familiar que este nos acompaña aún en nuestras relaciones e incluso a repetir el ciclo con nuestros hijos. Desconocemos una relación donde se nos trata con prioridad y en su lugar buscamos relaciones ahí donde existe drama, existe tragedia. A veces porque lo sano nos parece aburrido, predecible y hasta demasiado bueno para ser verdad. Incluso porque no nos creemos merecedores de amor, es porque toleramos relaciones vacías, poco sanas. Y no te equivoques, una relación es como cualquier cosa en la vida, se tiene que experimentar muchos retos. Pero estos retos, por mucho que duelan, traen consigo el fruto que el trabajo duro aporta. Sin embargo, cuando estamos sintiéndonos atraídos por el drama que una relación tormentosa ofrece, lo que realmente pasa es que esto es lo único que conocemos. Nos hemos familiarizado tanto con relaciones áridas y desérticas, que hasta nos da miedo cuando alguien nos trata con respeto o nos pone en sus prioridades. Hasta nos sentimos asfixiados y salimos corriendo porque no sabemos manejar una relación sana. Y tal cual como la comida rápida, demandamos cada vez más relaciones de este calibre. ¿Has escuchado que la gente le atribuye la obesidad a los vendedores de bebidas carbonatadas? ¿Has escuchado la cantidad de veces que se culpa a la comida rápida de atentar contra nuestra salud? Pues te tengo noticias, ningún McDonald's no te obliga a no hacer ejercicio, no te obliga a comer su comida. No te obliga a que no te prepares un bateo de carbohidratos limpios. No te obliga a seguir sentada en un sofá. No te obliga a no ir a un gimnasio. Este, como a otras cadenas de comida, te ofrece lo que tú le pides. Si no atiende a los gustos de sus consumidores, simplemente quiebra. Con ello tenemos que darnos cuenta que en las relaciones pasa exactamente lo mismo. Seguimos pidiendo lo mismo, seguimos consumiendo las mismas relaciones cutres e insanas. Seguimos teniendo hábitos emocionales nocivos. Y cuando la culpa nos invade, siempre buscamos a ese villano, a ese personaje antipatriótico. Empezamos a señalar a cuanta gente podamos para sentir que alguien más es responsable de nuestra felicidad y no nosotros. Cuando demandemos algo más de las personas, éstas darán otras cosas, ofrecerán otras experiencias. Y es que cuánta gente hace lo que hace para ganarse la aprobación ajena. Es cierto, el individualismo puede hacer que seamos muy egoístas a veces, pero la carencia de individualidad es todavía más peligrosa. Porque nos lleva a tomar decisiones solo para complacer a alguien, solo para ser la pareja ideal frente a alguien, solo para que digan, wow, que se ha ligado a la persona más guapa. ¿Realmente vale la pena vivir bajo las expectativas ajenas? Cuando alguien no nos da en justa medida su atención y no nos coloca en sus prioridades, debemos evaluar exactamente qué está pasando, qué pasa dentro de nosotros. Es decir, porque seguimos estando detrás de esa clase de personas. ¿Lo hacemos porque tenemos miedo a fracasar o a empezar de nuevo? ¿Acaso hemos invertido tantos años en esta relación que pensamos que deberíamos rescatar algo? ¿Tenemos tanto miedo a que algo bueno llegue a nuestras vidas, tanto así que nos causa estrés tener que lidiar con ello? ¿Estamos en una relación solo porque queremos la aprobación ajena y el qué dirán? La pregunta más justa es, ¿qué nos amarra a una relación carente de reciprocidad? Esto tiene algo que ver con nosotros. Es sobre nosotros, sobre lo que somos. Cuando estamos detrás de alguien soportando por años su indiferencia y falta de cariño, debemos ver en nosotros mismos qué está pasando. No podemos ver al exterior sin pensar primero lo que ocurre aquí, adentro. Así, la atención no se ruega. Cuando no eres prioridad, no lo eres y punto. Pero punto y seguimos. Seguimos viendo qué nos aferra a esa relación. Solo así podremos evitar que cosas como estas nos sigan sucediendo. Ya que si no lo hacemos ahora en el presente, estaremos condenados a repetir el pasado por siempre.